Luisa Romero, licenciada en cibernética matemática y como parte del colectivo de asesoría educacional, te estaré acompañando durante todo el curso para que aprendas el proceso completo de publicación de un artículo científico en una revista científica. Uno de los documentos más importantes que tiene el envío del artículo a la revista es el cover letter o carta de presentación. Todas las revistas lo solicitan y ese es el primer documento que el editor revisará para saber si va a tener en cuenta y va a mandar a revisar o no el artículo o manuscrito que se envía a la revista. La carta de presentación a veces es una plantilla que la revista tiene en su sitio y uno descarga y la llena y ese es el caso más fácil, que es una plantilla predeterminada de la revista. Pero en otras ocasiones, y este es el caso más general, es un documento de estilo libre, o sea, es una carta que uno debe escribir al editor para explicarle que se está enviando su artículo a la revista. Algunas cartas de presentación solicitan que se escriban los datos de todos los autores, que son los datos que explicamos hace un momento, que puede ser el nombre completo, el correo electrónico, la institución en la que trabaja o estudia y el número ORSI. Otras veces eso es un documento completamente independiente de la carta de presentación y no va en ese lugar. Hay cartas de presentación que también solicitan que escriban en ellas la metadata, o sea, el título, las palabras claves, el resumen en inglés y español. Algunas también solicitan que escriban una entidad financiadora, si tuvieran, o sea, si la investigación de ustedes tuvo una entidad financiadora, ahí se escribe el nombre. Pero generalmente lo que más solicitan es un pequeño texto, puede ser uno o dos párrafos, generalmente un párrafo. Pero en ese párrafo uno debe convencer de la originalidad del trabajo, de mostrar evidencias del interés que tiene su investigación, de la calidad y de la aportación que están haciendo ustedes con su investigación que está reflejada en el artículo científico. Es un párrafo que debe convencer al editor que puede mandar a revisar su artículo porque va a ser novedoso, importante para la revista. Esa carta debe tener una redacción muy buena porque el editor es la primera impresión que tiene de ustedes. Si está mal redactada, si tiene faltas de ortografía, si tiene problemas gramaticales, si no es amena la escritura, que para qué va a mirar el artículo, no hace falta, si no funciona desde la carta, la redacción. Esa carta, además, sí siempre debe estar firmada por todos los autores del artículo. Algunas revistas permiten firma digital y otras... Gracias, por ver el video. Gracias.